Jódanse todos quien en mi no cree Jódanse todos quien en mi no cree Son gente frustrada pendiente a la shed Con raza ignorante no me bajaré A ustedes les falta la luz y la promi checa Lo mío subestiman pero neta Que tengo flow fuera de este planeta Y a la mierda con sus comentarios Ustedes sigan criticando Mientras yo sigo avanzando We checa Lo mío subestiman pero neta Que tengo flow fuera de este planeta Y a la mierda con sus comentarios Yo no quiero estar estancado Por los dos vizales escenarios Tengo lo necesario lo que el hip hop pide y grita Está diciendo mi nombre le doy lo que necesita Lo que tú quieres yo lo estoy viviendo ahorita Estoy más arriba del cielo a mi nada me limita No te metas con los míos tú no eres desafío Intentan tirarme pero tan solo me río Voy a lograrlo en mi confío Vengo por lo que merezco Por lo que es mío Estoy listo para ataque Flows fuerte como cracker Mis barras pesan como bloques Te pegan más fuerte que el toque Mejor mira pa' otro enfoque Mis rimas tu cuello disbloquen Ellas quieren que lo saque Llegan solas para el bukake Estoy contando mi vida en lo que yo escribo Estoy cantando, improvisando lo que vivo Sé que no valen nada todos los que hablan de mí No tienen perspectiva piensan que solo es vivir Me mantengo alejado, elevado con mi flow Mientras me prendo un blunt vengo de cuarta dimensión Al carajo con sus comentarios haré todo esto que de mí no creen Platico con Dios y el diablo me dicen tu chile que todo irá bien Me pusieron las condiciones que nunca ayudé a que no cree A cambio me lloverá todo firme con mi sangre El pacto es poder Hablan a mis espaldas Díganmelo en la cara Y hasta tiro líneas para decir que me cagan En mí no crees En ti tampoco yo tengo visión Y voy por todo Siga criticando, nadando en el lodo Yo en el futuro bañado en el oro Mucha gente habló de mí Sin saber dónde crecí Chilín, pásame el mí Que estos flows valen mil Milary con su bitch Am en sí Crees en mí Si no hay blood, no hay weed Sin flows no va a servir ¿Cómo qué? No hay fe Confiado Forjos 3 Cagado Tú te ves Homie, ahí te ves Mucho me subestiman Porque sueño con la cima Sé que en mí no creían Por eso voy para arriba Que en la cima estoy por tocar Como Michael Jordan brincar Como Lebron en Cestar Estoy prendido y no pienso parar Soy 23 y decora Traigo bien puestos los tenis y la gorra Están a la lista así que corran Esos envidiosos que se jodan Seré tu tormento Te destruyo en tan solo un tiempo Tu vida la vuelvo un infierno Te bailamos en el entierro Jódanse todos quienes en mí no creen Son gente frustrada pendiente a la chef Con lo hace y no vente no me bajaré Ustedes les faltan las luces Y homie checa Lo mío subestiman Pero neta Que tengo flow fuera de este planeta Y a la mierda con sus comentarios Ustedes sigan criticando Mientras yo sigo avanzando Flow y checa Lo mío subestiman Pero neta Que tengo flow fuera de este planeta Y a la mierda con sus comentarios Yo no quiero estar estancado Pronto pisaré escenario